Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Lernaplas noticias del tema de hoy son sobre Alil y Sla. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. El mundo del espectáculo turco ha sido testigo de uno de los momentos más conmovedores y sinceros en la vida de Sla Turcolu. Después de meses de rumores y especulaciones en torno a su relación con nata y griega a LDZ y los sentimientos que ha desarrollado hacia Alil Brahim Ceylan, la actriz finalmente ha decidido romper el silencio y hablar abiertamente sobre su situación. Según fuentes cercanas, Sla ha compartido con su círculo íntimo la dura realidad de su vida emocional, afirmando, ya no quiero estar con alguien a quien no amo. Esta revelación ha dejado a sus seguidores sorprendidos, especialmente porque Sla siempre ha sido reservada sobre su vida personal y rara vez se ha dejado ver afectada por las controversias en los medios. Sin embargo, sus palabras transmiten una gran carga emocional y demuestran el peso de la situación que ha estado enfrentando en los últimos meses. Un camino de dudas y sentimientos confusos. La decisión de Sla de expresar sus sentimientos es el reflejo de un periodo de intensas dudas y confusión emocional. La relación con Atay Griega LDZ, que inicialmente fue una fuente de apoyo y estabilidad en su vida, comenzó a tornarse complicada con la aparición de Alil Brahim Ceylan en su vida. La amistad y conexión profesional que surgió entre ellos durante el rodaje de Emanet se transformó en algo más profundo, despertando en Sla sentimientos que, al parecer, no había experimentado en mucho tiempo. Estar con alguien a quien ya no amo se ha vuelto una carga para mí habría comentado Sla a sus amigos cercanos. Esta confesión indica la gran presión emocional que ha estado soportando mientras intentaba tomar una decisión justa tanto para ella como para las personas involucradas. La actriz se ha enfrentado a una encrucijada entre el cariño y respeto que siente por Atay y el amor que parece haber descubierto junto a Alil. La posible separación de Atay Griega LDZ. Esta declaración de Sla ha hecho que muchos especulen sobre una separación inminente de Atay Griega LDZ, quien ha sido su pareja durante un largo periodo. Aunque él ha preferido mantenerse al margen de la polémica y no ha hecho declaraciones al respecto, se dice que Atay ha sentido desde hace algún tiempo el cambio en los sentimientos de Sla. Personas cercanas a la pareja mencionan que él ha notado la distancia emocional de Sla, pero ha optado por darle el tiempo necesario para aclarar sus sentimientos. Atay, conocido por su carácter comprensivo y maduro, ha tratado de manejar la situación con discreción y respeto hacia Sla, sin interferir en sus decisiones. Sin embargo, la reciente declaración de la actriz podría ser un indicio de que ambos están cerca de poner fin a su relación. A pesar del respeto mutuo, Sla ha dejado claro que ya no puede continuar en una relación donde no siente el amor y la conexión que alguna vez la unieron a Atay. La influencia de Alilbrahim Ceyhan. La influencia de Alilbrahim en la vida de Sla ha sido innegable. Su cercanía ha provocado una conexión que va más allá de lo profesional, y algunos allegados sugieren que Alil ha sido una fuente de consuelo y apoyo en medio de sus luchas emocionales. Si bien Alil ha respetado los tiempos de Sla y ha evitado presionarla, su presencia ha sido un factor importante en la decisión de la actriz de enfrentar la realidad de sus sentimientos y tomar una decisión valiente. Se especula que Alil, quien ha sido amigo y confidente de Sla, ha estado a su lado en este difícil proceso de introspección y ha respetado su espacio, permitiéndole descubrir sus sentimientos sin influencias externas. La posibilidad de una relación entre ellos, aunque no confirmada, es cada vez más evidente para quienes conocen a la pareja y han visto cómo Alil ha sido una figura de apoyo durante este tiempo complicado. La reacción de los seguidores y la prensa. La declaración de Sla ha dejado a sus seguidores divididos, con muchos mostrando su apoyo a la actriz y otros lamentando el fin de su relación con Atta. En redes sociales, los fanáticos han expresado una mezcla de emociones, desde apoyo incondicional hasta tristeza por la aparente ruptura. Muchos consideran que Sla ha tomado una decisión valiente y honesta, siguiendo sus sentimientos en lugar de conformarse con una relación que ya no le aporta felicidad. La prensa turca, por su parte, ha seguido de cerca cada detalle de esta situación y ha especulado sobre el posible futuro de Sla junto a Alil. La noticia de su declaración ha avivado los rumores sobre una relación entre ambos, y aunque ni Sla ni Alil han confirmado nada oficialmente, sus seguidores esperan con ansias cualquier noticia sobre un posible romance. El futuro de Sla Turcolu. Después de esta revelación, el futuro de Sla parece inclinarse hacia una nueva etapa en su vida personal y profesional. La actriz ha demostrado que está dispuesta a tomar decisiones que reflejen su autenticidad y su felicidad, y muchos creen que este cambio marcará un antes y un después en su vida. Aunque aún no se sabe si Sla y Alil llegarán a formalizar su relación, lo que es evidente es que la actriz ha decidido priorizar sus propios sentimientos y su bienestar emocional. Para sus seguidores, esta declaración es una muestra de valentía y autenticidad, y muchos han expresado su apoyo incondicional, deseando que Sla encuentre la felicidad que merece, ya sea sola o al lado de alguien que comparta sus valores y aspiraciones. En conclusión, Sla Turcolu ha decidido dar un paso hacia adelante y enfrentar sus sentimientos con valentía. Su declaración de que ya no quiere estar con alguien a quien no ama es una afirmación poderosa que demuestra que está dispuesta a vivir su vida de acuerdo con sus propios deseos, sin miedo a los juicios externos. Mientras sus seguidores y la prensa esperan el siguiente capítulo de esta historia, Sla sigue siendo una inspiración para muchos, mostrando que el amor propio y la honestidad siempre son el mejor camino para alcanzar la felicidad. Un momento de autodescubrimiento para Sla Turcolu. La reciente declaración de Sla Turcolu ha marcado el inicio de una etapa de autodescubrimiento en la vida de la actriz. Al reconocer abiertamente que ya no desea estar en una relación con alguien a quien no ama, Sla está tomando una postura valiente frente a sus propios sentimientos, demostrando una madurez que ha impresionado a muchos de sus seguidores. En una industria donde las expectativas y la presión pública pueden ser aplastantes, la actriz ha dejado claro que su bienestar emocional es su prioridad, independientemente de las opiniones o críticas externas. Este momento representa para Sla una oportunidad de reexaminar no solo sus relaciones personales, sino también sus propias necesidades y deseos. Personas cercanas a la actriz han comentado que Sla está enfocada en conocerse a sí misma y en asegurarse de que sus próximas decisiones estén alineadas con lo que realmente desea para su vida. La presión de la fama y la constante atención mediática pueden dificultar la búsqueda de una relación auténtica, pero Sla está decidida a no dejarse llevar por lo que otros esperan de ella. La reacción de Ata Y a LDZ y su posible despedida. Si bien Ata Y a LDZ ha sido una presencia significativa en la vida de Sla, esta decisión podría marcar el fin de su relación y el comienzo de caminos separados para ambos. Ata ha demostrado ser un hombre respetuoso y maduro, y aunque esta noticia podría ser difícil de asimilar para él, ha preferido mantenerse al margen y permitir que Sla tome sus decisiones sin interferencias. Ata, que siempre ha sido reservado y ha evitado el centro de atención, ahora enfrenta un momento de introspección. Según fuentes cercanas, Ata podría estar considerando un retiro temporal de los focos para procesar la separación en privado, una decisión que muchos de sus seguidores respetan y entienden. Este acto de distancia y respeto hacia los sentimientos de Sla refleja su carácter noble y demuestra que, a pesar del final de su relación, él continúa deseándole lo mejor. Para Ata, la posibilidad de una nueva etapa en su vida puede representar un desafío, pero también una oportunidad de concentrarse en sus propios proyectos y de construir un camino separado de la constante exposición pública. La separación con Sla no sólo podría abrirle nuevas oportunidades en el ámbito profesional, sino también brindarle la oportunidad de redescubrir sus propios intereses y metas personales. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.